Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó ser vida Ya llama de una broma a recogerla Plan B, en la radio canta con sus nenas Juntos son de clase azul y vamos Chinese to' el club Porque ella solo quiere Todas las noches veo州 Veo州 Q-ję, Qb-U-K-Q-Qb-U-K-QŐ-L-Q-Q Que dame pegado en la pared party. Y sube a este reo, me gusta que me descomode Toda la noche voy a quedar, pues el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie, que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso, papá se fequería Papá, tú estás dudo, ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Me dijías que esta noche pasaría Y me retira en la baldera, jate Y ella dice Una suerte cruce azul y vamos a ir a este club Porque ella solo pégale Por la noche bella Que, 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 que Que, 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 que Toda la noche voy a quedar, que, que, que Que, 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 que Que, 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 que La bebé está abajo y el piso se desarme Combina con la chis y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Levitable, lele, desapágueme Corre el camino, se explotando como tenete Tu bella que, no me, la bella que en el cien Mamita hace mucho pensar, no me voy con usted Levitable, lele, desapágueme Corre el camino, se explotando como tenete Tu bella que, no me, la bella que en el cien Mamita hace mucho pensar, no me voy con usted Quedame pegada en la pared DJ, sube de perreo Me gusta que me lo incomode Perdonate de ya Que, 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 que Anita, anita Beso, beso bruma Por favor, beso, 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 beso Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.